Eso lo saben todos y lo sabes tú, es de la orquesta que ama o de la orquesta que siempre estará contigo. Existe otro escenario donde él también la hace linda y ese espacio es precisamente la pista de baile. Así puede lucirse bailando mambo, lo mismo que moverse al ritmo y estilo del recordado rey del pop. Por si fuera poco es capaz también de seguir los compases de un merengue. Y hasta bailar un reggaetón. De hecho su abrumador éxito en la actuación parece haber relegado a un segundo plano, otro de sus talentos más notorios, como el del siempre exigente arte de bailar. Para quienes no lo recuerdan, Cachín participó en la primera temporada de Bailando por un Sueño, uno de los jurados de aquel programa resume así su participación. Alcántara desarrolla los géneros musicales con mucha prolijidad, es diestro con la música disco, tiene dotes de sobra como bailarín. Doce semanas le gastaron para demostrar sus habilidades y destrezas en todos los ritmos. Así ingeniosos pasos de baile daban forma a vistosas coreografías. Música Música En una de las primeras galas de Bailando por un Sueño de Bailando por un Sueño de Bailando, Alcalá Tachín seleccionó la pista a ritmo de salsa. Un género bastante acorde a su personalidad. Música ¡Venga! ¿Cómo lo sufrí yo? Oye tú te olvidarás Nadie te comprenderá Tú me hiciste sufrir Ahora te ríes oye yo De donde no te sigas y Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero Venga pa' la gana me voy Y la salsa que creo que es en donde él se siente mucho mejor Pero por qué no como buen peruano cumbia también Pero una de las presentaciones más aplaudidas Sería sin duda cuando bailó un tema del desaparecido Michael Jackson En aquella memorable ocasión La pareja sorprendió con este final de colección ¡Bravísimo Gisela! Pachi Valle Riestra Conocida jurado y profesora de baile Se refiere así del talento de Cachín en la pista Yo creo que tiene una personalidad muy definida Y eso es bueno para un artista Porque artistas en serie hay un montón Yo creo que es su personalidad y su carisma Porque uno puede ser muy bueno pero de repente no tener carisma Y él creo que se destaca por carisma De hecho baila muy bien También no es un bailarín profesional pero baila bien Pero básicamente es esa especie de carisma y personalidad que él tiene Durante los ensayos previos a cada gala La pena artística de Cachín a menudo desbordaba con su altura Cada gala eran para él y su soñadora una historia distinta Que se contaban en cada paso de baile y siempre las más pegajosas melodías Y por supuesto el paso de Cachín en Bailando por un Sueño Tampoco estuvo ajeno a ritmos tan sabrosos como el merengue ¡Aqueles! 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 Yo no lo así de afuera Me gusta cuando tú me das Me siento la bonita niña ¡Aqueles! ¿Qué? Fue así que se consolidaba como el favorito de la competencia Adelante, Carlos Alcántara y Carolina Guerra Favoritos del público A su madre, a su madre No encontré entradas para su madre la semana pasada, Carlos Y este lunes voy de todas maneras Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella es perdida, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Mejores pasos de la noche, 35 puntos Es el puntaje más alto de las galas, de todas las galas Carlos y Carolina Recuerdo que fue un participante que jamás entró en sentencia Creo que fue el único que nunca entró en sentencia Así, tras una reñida competencia, terminaron alzando la copa Y un jugoso premio económico Elegido por votación peruana Carlos Alcántara y Carolina Ganadores absolutos en la primera temporada De bailando con un sueño Tras su experiencia en bailando por un sueño Cachín regresaría a la pista de baile Pero esta vez como jurado del Grand Show Desde esa posición recibiría una sorpresa Josie y tu otro hijo, Gianfranco Están aquí Y bailan para ti Mire la mujer, Dios mío Esposa e hijo, el hijo mayor de Carlos Alcántara La esposa e hijo mayor del actor llegaban a este escenario Para bailar salsa En otra gala, el propio Cachín sorprendía al bailar navamente El chile, 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 chile Chile, 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 chile Qué bueno el chile, qué rico el chile Chile, 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 chile En otra gala, el propio Cachín sorprendía al bailar navamente Que con la conductora Gisela Valcárcel Esa música bonita Que tú y yo estamos No vaya a ver Pero que pare Que suban esa música Que baje de salud Que quiero bailar contigo Esta es tu orquesta de siempre Esta es tu orquesta Gabaway La que cumple 67 años El 20 de lo que me hay que imparar Pero que pare Que suban esa música Que baje de salud Que quiero bailar contigo Esta es la primera orquesta del Perú Pero no sería su última presentación La pista de baile lo llamaba periódicamente El actor volvería en el 2011 para bailar En el desafío de Reyes del Show Esta vez por una noble causa Los elogios entonces no se hicieron esperar Es un lujo realmente tener amigos con el talento de Carlos Es un placer verlo Pache, a ti que sensación te ha dado mientras lo veías bailar O sea, yo tengo una sola palabra Que es divino Divino Yo lo único que quiero decirle a Carlos Es que después de haber visto Ese cuerpo y ese movimiento Quiero ser una abeja reina Para que tú seas mi zángano De hecho, como parte de su show unipersonal Alcántara también interactuaba con el público Por supuesto, bailando También se recuerda como en una de sus últimas presentaciones En televisión Tuvo que echar a andar todos sus recursos Para no desentonar ante la invitación De la bella ex Miss Mundo Maju Mantilla ¡Adiós! Y es que la versatilidad de Cachín parece ser inagotable. Él condensa habilidad, talento y recurso para el baile. Después de todo, la salsa la trae él. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!